¿Cómo es que Tlaxcala logró ocupar en 2015 un posicionamiento importante en el ranking nacional por la realización de mastografías? De esto nos hablará esta noche la doctora Laura Isabel Cano Prado, ella es coordinadora estatal del programa de cáncer de la mujer de la Secretaría de Salud. Bienvenida doctora. Gracias, buenas noches. Bueno, ¿cómo es que se logró esto? Que Tlaxcala pasara de un lugar que como me lo explicabas unos instantes, casi el último lugar a nivel nacional, de repente es ya un lugar importante en el ranking nacional por la realización de mastógrafos. ¿Qué sucedió? Pues mira, el cáncer de mama ha ido incrementando la cantidad de casos muy a grosso modo a nivel mundial, a nivel nacional y en el estado. Aumentaron casi el 40% la cantidad de casos. Esta prioridad que el gobernador del estado da para cuidar la salud de las mujeres, pues se transpola a la creación de una unidad. Con una inversión estatal que se logra ante una gestión con la federación, se crea la UNEM de DICAM. Antes de ello, solamente había un mastógrafo que no era suficiente para realizar los estudios a nivel estatal. Sin embargo, esta unidad viene a fortalecer estas acciones permanentes para el diagnóstico oportuno del cáncer de mama. Y además, bueno, realizan diferentes acciones dentro de la Secretaría de Salud para fortalecer este programa que llevan a cabo para detectar cáncer de mama. Así es, las acciones son permanentes e intensivas. Las permanentes pues tenemos en todos los centros de salud, exploración clínica de mama, pláticas, información, difusión, también la promoción de la alimentación saludable, que esto es bien importante. El eliminar el tabaquismo en cualquier persona, sobre todo en mujeres que afecta notablemente la salud y predispone también a algunas mujeres a padecer cáncer de mama. Las acciones permanentes con esta unidad que se crea se vienen a fortalecer, se adquieren nuevos mastógrafos para otros hospitales y así tener una mejor cobertura en la realización de mastografía. Y bueno, pues ya lo escuchábamos incluso en la nota anterior, la alimentación juega un papel importante, usted también ya nos lo reitera. Pero, ¿qué otros factores pueden ayudar a las mujeres, nos pueden ayudar para prevenir esta enfermedad aprovechando su visita? Pues definitivamente la lactancia materna, ¿no? Promover la lactancia, que eso beneficia al bebé, nos beneficia a nosotros como mujeres, ¿sí? Y tener bien claro la utilización de métodos anticonceptivos es bueno, es por tiempos bien establecidos y esto lo vigila el médico. Automedicarse o tomar pastillas de emergencia en exceso durante todo un mes o un año, ¿no? Que algunas mujeres no lo toman como de emergencia, sino de manera permanente, les puede causar daño, ¿no? Entonces, siempre es bueno planificar, pero también es bueno estar bajo vigilancia del médico, la lactancia materna, el hacer ejercicio, el comer saludablemente. Todo esto ayuda a las mujeres, nos ayuda a nosotros y lo más importante, perder el miedo, realizarnos una exploración, nosotros explorarnos en la casa una vez al mes. Esto es una de las mejores acciones que podemos tener nosotros como mujeres. Y que sea lejos de la fecha de la menstruación, pues la revisión que se hace. Así es. Cuando estamos a días antes de reglar, puede haber dolor, ¿no? Dolor en los músculos, la glándula mamaria tiene a reaccionar por la cantidad estrogénica y cambios hormonales. Eso es normal y lo podemos confundir. Se tiene que realizar la exploración clínica de mama, de preferencia, ocho o diez días posteriores a la menstruación. Bien, bueno, dentro de la prevención, ya nos explica, es la utilización de estos servicios que tiene la Secretaría de Salud a través de estas unidades. ¿Para quiénes están disponibles? ¿Cuáles son las edades y qué se debe de hacer? Mira, los servicios están disponibles. Tenemos servicios en el Hospital Regional de Calpulalpan, en el Hospital Regional de Huamantla. Hay una unidad móvil que muy pronto también se va a trasladar cerca de Huamantla. Está también la UNEM de DICAM, que es esta unidad tan bonita y que se ha creado para cuidar la salud de las mujeres, que sí te quiero comentar, solo hay once a nivel nacional. Y la UNEM de Tlaxcala tiene los mejores equipos, tanto médicos preparados como los mastógrafos son equipos de última generación. ¿Cómo pueden hacer las mujeres para, tienen que agendar una cita, acudir directamente? Sí, pueden agendar una cita en la UNEM de DICAM, que está en el área de hospitales, al teléfono 415-0265. Y si viven cerca de Calpulalpan, cerca de Huamantla, pueden acudir a sus centros de salud, solicitar una cita y ahí les indicarán en qué día y a qué hora pueden acudir para que no pierdan todo el día. Es importante también decir, las mastografías son gratuitas, hay servicios por medio particular, es muy costoso cuidar la salud de las mujeres, sin embargo, la Secretaría de Salud con estas acciones da cualquier, cualquier acción y las mastografías totalmente gratis. Perfecto, pues le agradecemos doctora, como siempre, que nos recuerde estos servicios de la Secretaría de Salud enfocados a la mujer. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches también.